En esta casa habita una familia en situación de desplazamiento que han tenido que vivir en el riesgo de la zona con las temporadas de lluvia. El bordo que rodea la vivienda colapsó y dañó parte de la estructura de la misma. Ahora les tocó reubicarse en otro espacio del sector ante el peligro en el que están sometidos. Se me fue todo el terreno, la parte abajo del muro y quedaron las zapatas descubiertas. Parte del invierno y el peso del árbol, pues entonces el terreno no aguantó y se me fue el terreno hacia abajo. Y es que la mayor preocupación que tienen es la posición de estos árboles que han hecho que parte del terreno se venga al suelo. Necesitamos decirle al gobierno que aquí habíamos muchas familias desplazadas que por ese motivo estamos viviendo aquí porque no nos han reubicado, no nos han dado ayuda, no nos han dado respuesta. Entonces nos hacemos este llamado a las autoridades para que nos ayuden con material, hierro, para parar ese muro y no se nos vaya a terminar de ir el terreno, la parte de la casa. Esperan que las autoridades puedan visitarlos para encontrar una solución ante la situación que están viviendo en el lugar.